Alcalde de la Ciudad de Zamora, Presidente y Director de la Caja Rural de Zamora, autoridades, señoras y señores, yo estoy tremendamente feliz de estar en un acto de esta naturaleza que además es el acto de entrega de los premios de la Fundación Científica Caja Rural de Zamora. Un año más, esta Fundación congrega a todo el tejido social de la provincia de Zamora, dejando claro el gran reconocimiento social que tiene su labor. Como muy bien ha dicho Feliciano, ya son 21 años apoyando desde la Fundación todo tipo de acciones socioculturales y hay que agradecer y reconocer. Devuelve a la sociedad los beneficios que genera la Caja. Y además, desplegando un esfuerzo y un buen hacer de todo el equipo humano de la propia Caja Rural de Zamora. Habéis demostrado que sois una gran institución financiera. Sois un modelo de banca vinculado al territorio y centrado en las personas que además, podemos decir sin equivocarnos, sois un modelo de éxito. Esta gala, para mí desde luego, es sobre todo un momento de ilusión y de esperanza. Con vuestra presencia, con el gran referente de las personas e instituciones aquí representadas que van a ser premiadas y reconocidas, se demuestra que en Zamora hay ganas, hay impulso, hay proyectos, hay esfuerzo e innovación, hay talento, hay mucho talento. Tenéis, tenemos razones de sobra para estar orgullosos de vuestra tierra, de nuestra tierra. Como contrapartida a esa ilusión, ha de haber un compromiso de todas las instituciones. Por eso, quiero trasladaros el compromiso de la Junta de Castilla y León con el progreso de Zamora. Algo que ya el día 2 de septiembre expresé en mi despacho al director general de Caja Rural de Zamora como presidente de la Asociación Zamora 10 y también de otros representantes del tejido económico de esta provincia. Y hoy quiero, una vez más, volver a reiterar. Quiero decir al Ayuntamiento, a la Diputación Provincial, a las principales instituciones de la ciudad y de la provincia de Zamora que contáis con la lealtad, con el apoyo de la Junta de Castilla y León, con nuestra colaboración, porque lo merecéis. Porque tenemos los mismos objetivos. La defensa de lo nuestro, la defensa de nuestra tierra, la defensa de nuestras gentes, el impulso de la economía. La creación de empleo, es algo fundamental en lo que todos coincidimos. También la defensa de los servicios públicos de calidad y cercanos a las personas. Y también, algo muy importante, la atención a las zonas rurales. Juntos tenemos un gran reto, darle la vuelta a la tendencia de los datos demográficos. Y lo tenemos que hacer con compromiso y con ilusión, como decía al principio de mi intervención, planteando las dificultades como retos que tenemos que superar. Y, sobre todo, poniendo el acento en que tenemos que esforzarnos para que haya muchas oportunidades en la provincia de Zamora. La Junta de Castilla y León, mi Gobierno, está con vosotros. Está con Zamora, con los zamoranos y con las zamoranas. Defendiendo nuestra agricultura y ganadería aquí y en Europa. Velando por la industria agroalimentaria que transforma y añade valor a los productos de enorme calidad de esta tierra. Apoyando también a los pequeños municipios y, algo muy importante, queremos promover una fiscalidad rural favorable para el medio rural. Queremos también facilitar la transformación digital de nuestra tierra. Fomentando también el turismo y la cultura como recurso económico. Y todo ello para demostrar que esta tierra es un lugar que está lleno de oportunidades para las personas, para las familias y para las empresas. Para lograr esto, las instituciones que tenemos que estar todas en la misma línea. Y, especialmente, aquí quiero hacer un llamamiento que ya tuve la oportunidad de extender al propio ministro de Fomento cuando vino el otro día a una magnífica noticia. El viaje de prueba del tren de alta velocidad entre Zamora y Pedralba de la Pradería. No es casualidad que el cuadrante noroeste de nuestro país, de España, sea el que está más afectado precisamente por la despoblación. Y por eso es necesaria la dotación de infraestructuras. Y ahí todos tenemos que estar defendiendo la necesidad de esas infraestructuras. Amigas y amigos, Zamora no tiene nada que envidiar por la calidad humana de sus gentes. Y la prueba son los premiados de hoy, de esta noche, comenzando por el premio Zamorano del Año, que ha recaído en la subdelegación de defensa de Zamora por una trayectoria impecable de 25 años al servicio de la sociedad. Con más cercanía, cada vez más cercano a todo el territorio. Con personas como el coronel Cuellar y todo su equipo, es muy fácil entender por qué las Fuerzas Armadas son hoy una de las instituciones mejor valoradas por nuestro país, por España y por los españoles. En Zamora decía, hay mucho talento, como el de la doctora María Victoria Mateos, premio Zamorano Ilustre. Anteayer mismo pude compartir otro merecido premio que entregaba la agencia ICAL. Espero que sigan tus éxitos, que son también nuestros éxitos, y poder acompañarte en muchos más premios. En Castilla y León queremos ser referencia en la lucha contra el cáncer. Y tu trabajo nos ayuda para estar en la vanguardia. Personas de tanto mérito como las que integran la Asociación de Esclerosis Múltiple de Zamora en el Premio Valores Humanos. Vuestra labor es digna de alabanza. Hacéis frente a un enemigo versátil, la esclerosis múltiple, con razón conocida la enfermedad de las mil caras y con síntomas muy variables. Y lo mismo también la Asociación Peña Flamenca Amigos del Cante de Zamora, que tiene el Premio Cultura. Nada menos que una de las peñas más flamencas, con más solera de nuestro país. Además, organiza el festival tan conocido en toda España de flamenco de Zamora. Seguir difundiendo con éxito la cultura de flamenco, porque eso es también defender la cultura de España. Y hablar de humanidad es hablar también de nuestro Premio Mundo Rural Florentino Mangas Blanco. Un luchador incansable por el mundo rural y por la calidad de la vida de las personas. Querido Florentino, eres un ejemplo de honradez, de esfuerzo, de talento. El crecimiento de Cobadú, que tú has impulsado, no tiene parangón. Y, por tanto, trayectorias como la tuya demuestran que desde Zamora se es posible. Y pude saludar a tu gente, a Rafael, que está aquí de Cobadú en la última feria agropecuaria de Salamanca. Y me consta que estáis, que están a pleno rendimiento. Quiero también felicitar al flamante Premio del Deporte Carlos Garrote. Tuve la oportunidad de coincidir con él, no anteayer, como decía antes con María Victoria, pero sí en el octubre del año pasado en Corrales del Vino, cuando se celebraba por parte de la Diputación Provincial el Premio Tierras de Zamora por tu trayectoria deportiva. En una modalidad en la que Castilla y León, y especialmente Zamora, puede presumir de grandes figuras y desde luego de tener una de las mejores canteras de España y también de carácter internacional. El piraguismo es un deporte especialmente sacrificado, pero también es un deporte noble y brillante que el año pasado mereció el Premio Castilla y León. Te deseamos que sigas consiguiendo muchos éxitos para Zamora, que es tanto como decir que sigas consiguiendo muchos éxitos para Castilla y León y para España. Y porque, queridas amigas y amigos, remando juntos, llegaremos todos más lejos. Por eso os reitero el ofrecimiento del Gobierno de Castilla y León de que estamos a vuestro lado, de que estamos con vosotros, de que sintáis cerca a la Junta de Castilla y León, de que sintáis cerca a quien humildemente se siente también un zamorano más. Además, por distintos avatares familiares, he tenido siempre muy cerca esta ciudad y esta provincia, trabajando día a día para defender lo nuestro, lo más cercano, las gentes de esta tierra, para que haya oportunidades y futuro en Zamora. Con iniciativa y con esfuerzo vamos a impulsar el futuro de la provincia de Zamora. Un futuro con oportunidades para que las personas puedan desarrollar aquí su proyecto de vida. Y quiero que encontréis, y ya son mis últimas palabras, en el Gobierno de la comunidad el apoyo para todos vuestros proyectos, para generar riqueza, para crear empleo, a vuestras iniciativas para hacer más grande esta tierra que es de ánimo y de corazón fuerte. Con compromiso e ilusión lo vamos a demostrar. Muchas gracias a la Fundación Caja Rural de Zamora por organizar este acto y por la amable invitación de poder participar en él. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.